Llamando a ver la noche y llorando como un niño Ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio Es cierto como dicen que el pecado tiene un precio Qué caro estoy pagando por quererte Ay cariño, ay cariño, ay cariño Tú sabes que mi culpa es adorarte Ay cariño Ay cariño, ay cariño Ay cariño, ay cariño